Marcha ciclista por Iñaki Lejarreta, arrollado mortalmente por un turismo el pasado domingo. Cientos de deportistas tomaron las calles de Bilbao en recuerdo del ciclista de 29 años, campeón de España de mountain bike y sobrino del excorredor en ruta Mariano Lejarreta. Con esta convocatoria pretenden reclamar más concienciación social y más protección. En este momento las leyes, lo que es al ciclista, lo tienen totalmente desprotegido. Y más que las leyes, aparte de las leyes, sería una concienciación de lo que es la sociedad. Porque vivimos en una sociedad en la que todos son prisas, todo es estrés, y nosotros no llevamos ni parachoques ni tenemos ninguna protección ante un golpe contra una mole de 1.500 kilos. La idea es reivindicarnos un poco la carretera, el que se respete nuestro espacio, el que se nos respete con seguridad. Al final somos el vehículo más frágil de la calzada y no se nos respeta. Y ahí están los últimos accidentes graves, además, con víctimas. Al final es un homenaje a Iñaki, a toda la gente que ha muerto en las carreteras, ha atropellado, y bueno, para que se conciencien los conductores de que nos tienen que respetar. La marcha recorrió los 32 kilómetros que separan la capital vizcaína desde el Museo Guggenheim hasta Iurreta, el lugar donde Lejarreta murió. De momento, el conductor que le atropelló ha dado positivo por alcohol y drogas en el control para eliminar.